Conociendo más de la proteína Whey. La proteína Whey es un tipo de proteína de suero de leche que se obtiene durante la producción del queso. Es una de las proteínas más completas y populares utilizadas en el mundo del fitness y del deporte. La proteína Whey es rica en aminoácidos esenciales, especialmente los llamados aminoácidos de cadena ramificada, o sea, los BCA, son muy importantes para el crecimiento y la reparación de los músculos. Además, la Whey Protein es fácilmente digerida y asimilable por el cuerpo, lo que la hace ideal para su uso como suplemento nutricional y así aumentar la ingesta de proteínas en tu dieta. La proteína Whey también se ha demostrado que tiene otros beneficios, como ayudar en la pérdida de grasa corporal y mejorar la inmunidad, sin olvidar la salud del sistema cardiovascular. En resumen, la proteína Whey es una excelente fuente de proteínas de alta calidad y puede ser muy beneficioso al suplementarse junto con una dieta balanceada para mejorar el rendimiento físico y mantener buena salud en general. Para más tips, los invito a seguirme en mis redes sociales.